Sí, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. 13 horas con 50 minutos y nos trasladamos desde Padre Las Casas hasta uno de los supermercados, una sucursal de uno de los supermercados de nuestra región de la Araucanía. Hablamos del supermercado El Trébol y estamos precisamente con uno de los gerentes de esta cadena porque Supermercados El Trébol se está sumando a una campaña solidaria que inició hace poco más de un mes el Obispado acá en Temuco y que busca recolectar alimentos para familias vulnerables. Vamos a hablar de inmediato con Alejandro Amar, quien se dio el tiempo de poder conversar con nosotros. Alejandro, muy buenas tardes. En vivo y en directo, si nos cuente, ustedes se suman a esta campaña solidaria. La idea es, ¿cierto?, llegar a la mayor cantidad de familias que lo necesiten. Buenas tardes. Efectivamente, buenas tardes. Bueno, nosotros nos pidió cooperación en el Obispado. Creemos que es un momento en el que tenemos que estar con la gente y pusimos nuestro local a disposición. En este momento hay tres locales operativos en Temuco, dos en este momento en realidad, en la calle Ricabarren y en la feria en el local de Pinto. Y a futuro queremos abrir más localidades. La forma de cooperar es que los clientes van a encontrarse a la salida de las cajas con unos vines, unas cajas para que ellos pongan la ayuda que estiven conveniente. Aquí todo sirve, ¿no? Desde un kilo de azúcar, arroz, harina, todo van a ayudar. Sí, efectivamente, todo sirve y los invitamos a todos a apoyar esta campaña. Nosotros como empresa también estamos poniendo un aporte adicional y son momentos difíciles, entonces creo que la cooperación de todos tiene que demostrarse en este momento, de los que puedan y podamos cooperar. Ahora, esta campaña se llama Nadie se salva solo. La idea es, como decía Alejandro, poder llegar a esta familia y que la gente también colabore. Es un momento difícil por el que se atraviesa y muchas familias que así lo están reflejando. Hemos sido testigos también de cómo las ollas comunes se han masificado durante los últimos meses y apoyar a estas familias vulnerables es parte de esta iniciativa que, como lo decía Alejandro, se va a empezar a replicar en distintos supermercados de esta cadena. Esta ayuda, me imagino, Alejandro, también se suma al aporte que realizan ustedes como empresa privada. Aquí hay una alianza estratégica que va precisamente en directo beneficio de quienes más lo necesitan. Sí, efectivamente. Hemos estado cooperando con la Cruz Roja mediante algunos aportes que los han destinado ellos. Estamos cooperando con algunos municipios. Nuestro fuerte no es solo Temuco, estamos en otras regiones, en otras comunas. También esta campaña se está replicando a nivel comunal en Valdivia, en Panguipulli, en Caragüe, que también las municipalidades nos han pedido hacer uso de nuestro espacio y lo hemos puesto a disposición de la gente. Ahora, este es voluntario. Es voluntario, totalmente voluntario. Ahora, ¿cómo se va posteriormente a distribuir? ¿Esa coordinación depende de los obispados? Esa coordinación, totalmente de los obispados. Todo lo que se logre juntar se va a entregar a los obispados y los obispados ellos definen dónde enviar la ayuda. Bien, ahí estaba Miguel Ángel. El supermercado El Trebol se hace parte de esta iniciativa, ¿no? De que busca ir en ayuda de aquellas familias que se han visto golpeadas por esta pandemia del coronavirus, la falta de alimento, ha sido un tema durante las últimas semanas. Por lo mismo también, desde el gobierno y desde el Estado, se ha decidido ejecutar varios planes de acción, entre ellos esta nueva repartición, ¿cierto?, de cajas de alimentos que va a ir en beneficio de millones de familias. Miguel Ángel, desde el estudio. Sí, claro, Cristian, todo ayuda, todo sirve en estos momentos y la Iglesia Católica está partiendo con esta iniciativa de recolección de alimentos junto al supermercado El Trebol. Mi consulta, Cristian, ¿el supermercado también va a poner alguna cosita dentro de estos anaqueles para llevar a la gente que se necesita? Vamos a preguntarle de inmediato a Alejandro, ¿en qué se va a traducir este aporte por parte del supermercado? ¿Es una cuota adicional a lo que ya se pueda recolectar? Hay un compromiso de entregar gifcas adicionales a los buscados para que ellos también dispongan de las que estimen conveniente con las familias que ellos tienen, o sea, quienes ellos les estiman conveniente. Todo va a depender, sí, de distribución por parte de la Iglesia. Todo de la Iglesia, sí. Nosotros les vamos a entregar la puerta a la Iglesia, como lo hacemos con la Cruz Roja, también se la entregamos directamente a la Cruz Roja y ellos han hecho la distribución aquí en Navajo, ellos estiman conveniente. Ellos saben realmente que necesitan mucho más poder que nosotros. Estuvimos temprano también en el supermercado El Trebol, que ya tiene habilitados estos puestos, ¿cierto?, para poder entregar la ayuda y pudimos conversar con algunas personas también y algunos representantes de la Iglesia Católica y quienes nos dicen que posteriormente esto se va a repartir en la medida, ¿cierto?, de las necesidades que lleguen también a las iglesias ubicadas en cada una de los sectores de Temuco y otras localidades que así lo necesiten. Muy bien, Cristian, agradecer la gentileza ahí de la gente del supermercado El Trebol y también de la Iglesia Católica que nos ha pedido que pudiéramos apoyar esta iniciativa que parte hoy día y que se va a ir masificando en el transcurso de los días. Cristian, yo quiero consultarlo porque la gente nos está pidiendo muy corto, es otro tema, pero dice relación con, usted ayer estuvo con el general de jefe de seguridad de las fuerzas acá en la Araucanía. El control del cordón sanitario va a exigir toma de temperatura y también se va a pedir el salvoconducto o va a quedar un poco eso a criterio de quienes estén ahí. Habrán funcionarios de la Municipalidad de Padre de las Casas, al menos así lo dispuso el alcalde el día de ayer, fortaleciendo el trabajo que se va a realizar en aquellos cordones sanitarios precisamente para lo que tiene relación con la toma de temperatura de quienes busquen llegar a estos límites comunales para ingresar o salir. Y al menos en los puntos que se habilitaron en la comuna de Padre de las Casas, así lo dijo el alcalde el día de ayer, Juan Eduardo de Gado, que habrán funcionarios municipales tomando temperatura para también controlar si cumplen con aquellas medidas ciertas sanitarias para prevenir o que puedan ser sospechosos de tener el coronavirus.